Música Desde que teño me he dado Y hay que caer en un barranco Desde que teño me he dado Y hay que caer en un barranco Y hay que caer en un barranco Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!